El tiempo de recurrencia es el tiempo entre terremotos en una falla. Es el que necesita la falla. Yo aquí lo matizaría incluso, porque el periodo de recurrencia es una probabilidad. No es un tiempo. Es decir, sí se dice, este terremoto ocurre cada 100 años, pero... La realidad es que se debería plantear de esta manera. Vamos a usar la calculadora. Si decimos, cosa que es incorrecta, decir que cada 100 años ocurre un sismo, lo que estamos diciendo en verdad es que tenemos 1 dividido entre 100. 1 dividido entre 100%, es decir, 1. O sea, que tenemos una probabilidad anual del 1%, o sea, muy baja, de que suceda un sismo. O sea, cuanto más tiempo se diga que pasa entre un evento y el siguiente... O sea, entre este evento y este evento pasa mucho tiempo. Pues no, no quiere decir que han pasado 100 años, va a haber un terremoto. No, quiere decir que la probabilidad es más baja, cuanto más tarde en suceder. Si en un río cada 2 años se inunda, dicen, cada 2 años se inunda. Bueno, lo correcto sería decir, bueno, cada 2 años se inunda, no. 1 entre 2 por 100. Cada 2 años se inunda, quiere decir que hay 50% de probabilidades, que es muy alto, de que se inunde. Eso es como deberían manejarse los tiempos de recurrencia.